Varias han sido las reacciones que ha traído consigo la convención del Partido Revolucionario Moderno PRM, entre ellas las críticas por el retraso de las entregas de las urnas en los centros de votaciones, lo que ha sido criticado por sectores. Sobre el particular, el presidente de la Comisión Organizadora de la Provincia, Duarte, Gervasio de León, dijo las mismas han sido hechas por partidos opositores. Eso nos sale de la boca, de los que detendan el poder, que siempre vienen inventándose cosas. ¿Cuál partido ha organizado una convención similar a esta? Pues en el pele de eso es una logia, ahí imponen, hay una democracia. Pero esta es una fiesta de la democracia, porque se permitió que todo el que deseara aspirar pudiera ser una igualdad de condiciones. Aquí se permitió que todos los actores tuvieran sus representantes en los lugares. De León además informó los candidatos ganadores en esta pasada convención. Pues tenemos que de los candidatos que participaron, El ingeniero Olmedo Cava Romano, obtuvo un 70%, y el doctor Ángel Almanza era un 30%, siendo estos datos preliminares o provisionales. Asimismo, la Secretaría General, el compañero Ramón Antonio Félix, el gallego, quedó con un 55%, frente a un 45% de su contendor, el ingeniero José César Elzardo Lógan. Para NTN, Joan Cordero.